Aplausos Muchísimas gracias a todas y todos los presentes, a quienes son anfitriones de esta instancia de diálogo. Me sumo, por cierto, a los vocativos que ya se han expresado. Quiero decirles que personalmente me siento con una gran responsabilidad al hablar hoy día en este foro. Por mi trayectoria y mis ideas, sé que en muchos de quienes están aquí presentes puedo despertar suspicacias. Y les confieso que yo también las tengo frente a muchos de ustedes. Pero en el ejercicio de un año de gobierno, he podido confirmar con total certeza que hay algo que independiente de cualquier diferencia nos une y nos permite trabajar juntos, que es el amor profundo hacia nuestro país. No me cabe ninguna duda que los empresarios no son personas movidas solo ni principalmente por la codicia, como algunas veces se caricaturiza. Por mi parte, les puedo asegurar que mi generación y nuestro gobierno no somos personas que están movidas únicamente por el poder o el romanticismo voluntarista, que es ajeno a las necesidades de la economía y de la empresa. Personalmente, estoy consciente que puedo tener muchos defectos. Pero si hay uno que he tratado de mantener particularmente al margen, es la arrogancia y la tozudez. No creo, estimados y estimadas, saberlo todo. Reconozco cuáles son las zonas en donde requiero y requerimos ayuda y apoyo. Estoy, y esto lo extiendo a mi gobierno, estamos permanentemente abiertos a escuchar y a aprender. Y no siento que mi ego ni mi autoridad descansen en la pretensión absurda de tener siempre la razón, y menos en aplastar, ningunear o ignorar a nuestros contradictores o adversarios en la vida política. Soy, y espero que esto se transmita en todo nuestro gobierno, en el actuar de nuestro gobierno, una persona de diálogo y de acuerdos. Por eso, se los digo de entrada, no nos dejemos llevar por los prejuicios. Tratemos de mirarnos con empatía, también con clemencia. No me cabe ninguna duda que si lo hacemos podemos trabajar juntos por el bienestar de nuestro pueblo y por el futuro de Chile. Hay momentos en la historia en que esta pareciera acelerarse. Yo no tengo ninguna duda que todo gobierno enfrenta tremendas dificultades y creer que cuando uno está gobernando está enfrentando lo más difícil que ha pasado es también de soberbia o individualismo. Miro acá a dos expresidentes y presidentas, y sé que ellos en sus dos mandatos tuvieron que enfrentar tremendas y difíciles dificultades. Tremendas y que en su momento parecían quizás irremontables. Nosotros también nos toca eso, y aprendemos justamente del pasado para poder salir adelante. Pero como les decía, hay momentos en que la historia se acelera y este pareciera ser uno de ellos. Hagamos una recapitulación de cuál era la situación en el país y en el mundo el 11 de marzo del 2022. Estaba comenzando la injusta e ilegal invasión de Rusia a Ucrania y se temía su extensión al resto de Europa y del mundo. La inflación comenzaba ya en ese momento a mostrar sus garras y se temía lo peor con agoreros pronósticos, el dólar llegando a los mil pesos, me imagino que todos se acuerdan. Teníamos y seguimos teniendo, y esto el expresidente Piñera fue una de las cosas que me dijo cuando nos reunimos, una situación de sequía grave que afecta profundamente nuestra economía y que alienta un clima de ansiedad. Teníamos una situación desbordada en materia de inmigración ilegal en el norte y una violencia creciente en el sur que parecía en ese momento imposible de detener. Dos amenazas que se venían acumulando desde hace años y para las cuales el Estado en su conjunto, más allá de responsabilidades particulares, porque acá no se trata de apuntar con el dedo y la responsabilidad hoy día es nuestra. El Estado en su conjunto no estaba lo suficientemente preparado. Se sumaba a esto el incremento y radicalización de la violencia de la delincuencia ante la cual el Estado estaba mostrando impotencia. Y esta radicalización de la delincuencia la hemos visto, por cierto, en los ataques hacia carabineros en los últimos meses que nos han conmovido hasta la médula. Los espacios públicos, muchos de ellos estaban invadidos y deteriorados tras el estallido y la pandemia. Nos encontrábamos además en medio de la Convención Constitucional que, como sabemos, no logró con su propuesta conectar con la mayoría de Chile y en donde el diálogo entre quienes piensan distinto fue difícil y escaso. Y por si esto fuera poco, asumía un gobierno nuevo, joven, el nuestro, que, por qué negarlo, tuvo también dificultades en su instalación en un clima de pugnas con la generación precedente en un clima de pugna generacional. Sin embargo, pese a este contexto, con humildad hemos buscado las mejores soluciones y caminos para seguir avanzando y decidimos no quedarnos en el Estatucúa y aprender de la historia y también de nuestro propio camino. En ese sentido, el proceso constitucional ha seguido su marcha aprendiendo de la experiencia recién pasada, integrándola. Y su tarea es convenir una propuesta que sea abrazada como suya por una amplia mayoría de chilenos y chilenas, de modo que podamos cerrar esta página y disponer de una certidumbre básica para desarrollar nuestras vidas y emprendimientos. En esto me gusta y me uno a tu sueño en su primera versión, Karen. No podemos ser ingenuos. No todos los sectores políticos están en esa disposición. Por eso valoro muchísimo que acá se exprese esa conexión en la divergencia. No me cabe ninguna duda que con ese espíritu lo vamos a poder sacar adelante. Hemos también Estos resultados son el esfuerzo y la disciplina de todo el gobierno. Y por cierto, de la gestión del Ministro de Hacienda y su equipo, Mario Marcel. La violencia en el sur, grave aún, por cierto, no pretendo en ningún caso menospreciarla, ha disminuido. Y les aseguro que vamos a seguir y continuar en esa dirección. Por acción de la Fiscalía y del Ministerio del Interior están presos los cabecillas de la CAM. Las policías han desmantelado bandas dedicadas al robo de madera gracias a un cambio en la legislación. Y, si bien hay delincuentes que han respondido provocando incendios, no les quepa duda que en esa línea de recuperar la seguridad no vamos a retroceder. Y lo estamos haciendo a la vez con diálogo, con inversión en una de las zonas más rezagadas de nuestra patria. Y con respeto y reconocimiento también a los pueblos indígenas, en particular al pueblo mapuche. Con quienes sabemos el Estado tiene una tremenda deuda de la cual es nuestro deber moral e histórico hacernos cargo. sin violencia, con diálogo. Además, estamos retomando el control de las fronteras en el norte. Hace poquito estuve allá, en diferentes fronteras, en Chacayuta, en Colchanes, conversando con militares, carabineros, autoridades, vecinos de la zona. sabemos que sin fronteras seguras no hay Estado que resista y las nuestras habían colapsado gravemente. Para esta misión pedimos, en conjunto con el Parlamento, apoyo a las Fuerzas Armadas, a quienes agradezco su dedicación y sentido patriótico, que han tenido en conjunto con carabineros y las autoridades locales una respuesta ejemplar. Y estamos desplegando y estamos desplegando todas las capacidades del Estado, incluido nuestro servicio exterior, nuestra Cancillería, para encontrar mejores fórmulas de colaboración con el resto de América Latina para encarar el difícil y complejo fenómeno migratorio. Además, estamos recuperando en conjunto con las autoridades locales, alcaldes, gobernadores, delegados, delegadas, las ciudades y los espacios públicos, por cierto, también con los vecinos. Esta es la señal más clara de la decisión del Estado de Chile de ganarle la guerra a la delincuencia, recuperar lo que nos es común. Nos gustaría, por cierto, hacerlo más rápido y para eso necesitamos, necesitamos la colaboración de todas y todos, el sector público y el sector privado unidos por recuperar lo que es de todos los chilenos y chilenas. ¿Hemos aprendido entonces? Obvio que sí, hemos aprendido en el camino. ¿Hemos tenido que corregir en el camino? Por supuesto. Hay quienes nos acusan que ello, el corregir, el reflexionar respecto de los actos propios, sería una inaceptable muestra de cambio de opinión. ¿Acaso, me pregunto, tendría más credibilidad una autoridad que envista tozudamente contra la realidad aunque eso lleve al país por un mal camino? No me imagino que ustedes en sus empresas confíen en ese tipo de liderazgo, en liderazgos mesiánicos. La política y el liderazgo en todas sus formas es el arte de la porosidad, de escuchar y aprender de quién piensa distinto, del diálogo, del acuerdo, de encontrar los puntos mínimos comunes. La inflexibilidad es la vocación del fanático del profeta o del mesías y yo no soy ninguno de ellos. Creo, estimados y estimadas, que merece una mención especial en lo que hemos logrado avanzar en el camino que seguro será largo pero debe ser sostenido y perseverante en construir gracias también a los esfuerzos que realizaron autoridades y gobiernos anteriores un estado de bienestar. Implementamos el copago cero lo que significa que en la red pública de salud la atención es 100% gratuita. transformamos el subsidio único familiar desde un beneficio al que se postulaba en un derecho incorporando a más de 900.000 niños, niñas y adolescentes a estos beneficios. Lo más emblemático quizás tal como en su momento fue la creación del pilar solidario o el avance en la gratuidad de la presidenta bachelet ha sido hasta el momento la reducción de la jornada laboral progresiva a las 40 horas una medida que va a ayudar a reforzar las familias es una medida pro familia yo siempre me pregunto ¿cuántos cuentos más se alcanzarán a leer en la noche? gracias a medidas como esta las que son además las familias de los trabajadores y empleadores la base el sustento de nuestra defensa ante las incivilidades y la delincuencia las 40 horas e insisto en ellas son un ejemplo de lo que queremos de cómo queremos conseguir las cosas en otros ámbitos con gradualismo no con mecenismo ni imposición cinco años de gradualidad para poder implementarla saludamos por cierto a quienes han avanzado desde ya muchas empresas aquí presentes han ya tomado ese desafío con concesiones recíprocas y un apoyo abrumador y transversal políticamente no con todos pero un apoyo transversal que es muy valorable quiero aprovechar la ocasión para mencionar y valorar la actitud de la CPC en este proceso en particular en ese momento liderada por Juan Sutil que no sé si está aquí presente pero con quien tuvimos grandes diferencias pero sin embargo supo dejar atrás las caricaturas y dialogar de buena fe y logramos acuerdos importantes y le doy las gracias por ello agradezco también a la Ministra del Trabajo Janet Jara que supo conducir este proceso con paciencia mucha paciencia mucha paciencia y sabiduría y desde luego a la Ministra Vallejo y a la Diputada Cariola quienes tuvieron la visión de proponer esta medida cuando parecía una quimera e insistieron y perseveraron en ella cuando muchos les dijeron que era imposible siempre nos preguntamos por qué fracasan los países es una buena lectura el libro pero el acuerdo por las 40 horas creo que es un gran ejemplo también de cómo avanzan los países porque fija una ruta que vamos a tener que dialogar para poder sacar adelante las reformas en donde nadie va a conseguir el 100% de lo que era su posición inicial pero por el bien de Chile como decía Karen y Ricardo debemos ponernos de acuerdo déjenme por ejemplo destacar algo importante de la reforma de pensiones la reforma de pensiones que presentamos al Parlamento después de un diálogo social mantiene la heredabilidad de los fondos y la posibilidad de elegir quien invierte los fondos ahorrados y por lo tanto la titularidad de los mismos todos vamos a tener que ceder respecto a nuestras posiciones iniciales pero ahí cuando hacemos la interpelación al del frente es importante preguntarnos en qué estamos cediendo nosotros creo que es muy relevante el insistir en que en una democracia los caminos para llegar a acuerdos son quizás más ripiosos más difíciles un poco más lentos pero vale la pena la democracia vale la pena y tenemos que demostrar que esta es efectiva y aquí hay algo importante uno de los problemas que ha tenido nuestro país es la dificultad para realizar cambios estructurales que incorporen a los sectores postergados en la senda del progreso de la cual me imagino todos nos enorgullecemos la traba de más de 10 años que ha tenido la reforma de pensiones es quizás un gran ejemplo de esto que no nos podemos permitir seguir manteniendo esa traba hace poco un sociólogo uruguayo Juan Pablo Luna decía algo que comparto plenamente el problema de Chile no es solo la frustración sistemática de quienes han impulsado el desborde institucional buscando propiciar cambios estructurales drásticos el problema de Chile radica en la imposibilidad de institucionalizar en el tiempo procesos moderados y graduales de cambio y transformaciones sociales que logren al mismo tiempo incorporar y vertebrar políticamente a los sectores populares sin necesariamente destituir en ese proceso a las élites tradicionales cohesión social nos falta en Chile y tenemos que avanzar en esa dirección y por eso quiero hacerme cargo de lo que decía la Presidenta Dicare en sus palabras gobernar en un marco democrático no depende solo de la voluntad de una persona en este caso mía como Presidente de la República liderar es por cierto trazar un camino decir a ese puerto vamos pero para que este se vuelva realidad requiere de toda una tripulación dispuesta a remar en la misma dirección y la confluencia de voluntades de distintos actores y fuerzas que conforman la sociedad y en esto tenemos que poner más de nosotros mismos todos permítame ponerle un ejemplo la reforma tributaria como ustedes saben fue rechazada en una primera instancia y la oposición legítimamente demandó más espacios de escucha el ministro Marcel convocó a un proceso de diálogo del cual muchos de ustedes han participado activamente lo cual resalto valoro y agradezco pero sin embargo los partidos de la oposición aún no se sientan a la mesa otro ejemplo ha sido muy difícil pero no renunciamos a ello generar un consenso que nos permita aprobar la necesaria ley del royalty minero con un lobby en contra muy duro del consejo minero los recursos obtenidos de esta ley van a ir como bien saben en beneficio directo de las regiones y sus territorios además de ayudar a financiar la agenda de seguridad y hay algunos que nos dicen que no es el momento de legislar iniciativas como esta pero yo me pregunto me pregunto muy honestamente ¿cuándo si es el momento? ¿cuándo es un buen momento para distribuir de manera justa la riqueza que entre todos generamos como país? tengo la convicción estimados y estimadas que crecimiento desarrollo sostenible y distribución más justa de la riqueza no son incompatibles sino complementarios y que este es el momento de avanzar en esa dirección para que avancemos hacia un país más próspero más justo y más seguro se requiere que ninguno de nosotros interponga o superponga los intereses electorales y partidistas de corto plazo por sobre los intereses de la nación y esto a su vez implica responsabilidad y compromiso de todos partiendo por el gobierno pero también de la oposición y por cierto también de los sectores de la sociedad civil y el mundo privado y es que estimados y estimadas no podemos dejar de ver dejar de notar que hace 15 años al menos que Chile arrastra una situación de estancamiento productivo y ello evidencia que la receta del crecimiento que fue efectiva durante los primeros años de este siglo se agotó y como país no hemos sido capaces aún de terminar de perfilar un nuevo ciclo de crecimiento concuerdo plenamente con Ricardo cuando dice que el crecimiento es base importante de el desarrollo y para tener una distribución más justa y más rica ahora es importante preguntarnos por qué uno de los motivos es que hay sin duda una creciente desafección de la ciudadanía a este modelo de crecimiento que desde hace años es percibido como injusto o excluyente que fue socavando la legitimidad social del modelo y la estabilidad que ustedes como empresarios e inversionistas requieren para poder proyectar sus negocios la cohesión social de un país es elemento fundamental para poder permitir su crecimiento pero yo soy optimista soy sinceramente optimista quizás un defecto provinciano pero es algo que no se me pasa y veo cuando recorro Chile estuve la semana pasada en Putre voy a estar la próxima semana mañana en Chiloé mañana en Antofagasta o cuando me toca viajar fuera del país las tremendas tremendas oportunidades que tenemos en nuestra patria tremendas oportunidades hay algunas vinculadas al modelo de desarrollo el litio mañana vamos a presentar hoy día jueves mañana vamos a presentar en Antofagasta justamente la política pública al respecto el hidrógeno verde en donde ya no es una quimera sino que en Chile se está produciendo hoy día en Magallanes ya hay una empresa que está produciendo las energías renovables no convencionales que son un orgullo nacional a nivel mundial pero no solamente eso también el conocimiento que se genera desde nuestras universidades la cultura de nuestra patria no se imaginan cómo se valora afuera de Chile a sus artistas a los que tenemos que ser capaces también de homenajear y reconocer en vida son muchas las cosas en las que Chile es tremendo que tiene tremendas oportunidades no nos podemos dar el lujo de farrearnosla ni desperdiciarla y en ese sentido Karen nuevamente asumo ese sueño y desafío de ser un presidente que una a los chilenos y chilenas y no que los divida ahora muy importante para el foro en el que estamos hemos tenido una gestión económica positiva durante el 2022 y hoy nuestra economía está más resiliente de lo que muchos consideraban y que pronosticaban con perspectivas de seguir fortaleciéndose durante los próximos meses y eso es una buena noticia para todos y todas tenía una reunión con una inversora con una empresaria extranjera algunos de ustedes la conocerán Ana Botín hace poco y y recordaba el hecho de que cuando a las empresas les va bien en conjunto con la sociedad es una buena noticia de la cual debemos estar todos contentos acá no se trata de mirarnos con desconfianza lo decía Ricardo si no me equivoco romper la desconfianza es clave y una de las cosas de las que yo más aspiro al término del gobierno es que en Chile volvamos a confiar en nosotros mismos en el prójimo en el distinto que no nos miremos con tanto recelo el 2022 termina con un superávit fiscal del 1,1% del PIB siendo el primer saldo positivo de las cuentas fiscales en 10 años la balanza comercial el año pasado registró un superávit de 3.807 millones de dólares y en lo que va del 2023 este es de 7.501 millones dando cuenta del fortalecimiento de nuestro sector exportador mucho del cual seguramente está aquí presente y como señaló el ministro Marcel hace poco Chile está de vuelta en los portafolios de fondos internacionales el año pasado aumentó en un 12% la inversión extranjera directa y alcanzó la mejor cifra desde el año 2015 ahora como decía antes el presente y el futuro de nuestro país exige que seamos capaces de dar curso a una senda gradual pero continua de cambios profundos que brinden una respuesta contundente y efectiva a las múltiples inseguridades que caracterizan nuestra patria en la sociedad de la impaciencia esta no es una tarea sencilla pero abordarla es urgente necesario y nuestro deber ya que aquí también se juega como decía Karen el resguardo y la valoración de nuestra democracia porque en el espacio que abre la inacción de las instituciones o cuando se generan grietas entre grietas insalvables entre los distintos sectores políticos surgen la fractura social o los populismos cortoplacistas y efectistas y el populismo bien lo sabemos es cosa de mirar el mundo de hoy representa un tremendo peligro para la democracia para los derechos y para las libertades de las personas por eso hoy día necesitamos más que nunca concretar un pacto social acuerdos que pongan los pilares de un estado de bienestar que se traduzcan avances concretos para la calidad de vida de la mayoría de nuestros habitantes y que signifique aprovechar las oportunidades de desarrollo que decíamos antes están servidas para nuestro país en esto no tengo ninguna duda el empresariado tiene un tremendo rol y una responsabilidad que es ineludible y la colaboración público-privada para ello es fundamental sabemos compatriotas hacia dónde nos queremos dirigir y no vamos a cesar en nuestros esfuerzos en encontrar el mejor camino y transitar ese camino para llegar a buen puerto como gobierno y como presidente he apuesto apuesto y seguiré apostando por un diálogo honesto sin prejuicios sin exclusiones como una herramienta para que Chile avance en el corto plazo con una fuerte agenda de seguridad una agenda de reforma tributaria una reforma de pensiones y lo tomo Ricardo y estamos trabajando firmemente en ello una reforma importante al sistema de salud los avances que Chile necesita son posibles si salimos de nuestras trincheras y logramos acuerdos que pongan en el centro lo mejor para el país quedó demostrado con la nueva ley de 40 horas en donde además el diálogo no es solamente bipartito es un diálogo tripartito es un diálogo en donde están empleadores trabajadores y autoridades juntas y también la sociedad civil por eso creo que vale la pena volver por un segundo aunque me extiendo unos minutos al me hoyo de la discusión tributaria hace poco más de 33 años el presidente Elwin presentaba su reforma tributaria como y lo cito un acto soberano de solidaridad propio de las naciones que valoran la estabilidad la paz social y la incorporación activa de los marginados a los beneficios del crecimiento al mismo tiempo se le respondía por parte de otras actorías que se estaba hipotecando el futuro del país poco más un par de años después crecíamos a tasas del 6% y como sé que la reforma tributaria es un tema de especial interés para esta audiencia y en línea con la invitación del lema de este encuentro la conexión en la divergencia quiero destacar algo que ha estado presente en los discursos de Karen y Ricardo sobre la necesidad de cerrar un nuevo pacto fiscal para poder financiar derechos tan básicos como pensiones dignas una salud oportuna y de calidad y también reconocer a quienes trabajan sin ser remuneradas por ello en labores de cuidado que son principalmente en nuestro país mujeres Karen nos plantea la necesidad de un pacto tributario de largo plazo que promueva el ahorro la inversión y el crecimiento y que genere los recursos públicos necesarios para atender las demandas sociales Ricardo nos dice y nos recuerda que miles de familias aún no reciben los beneficios del progreso y merecen poder acceder a una salud y educación de calidad a una vivienda digna a una mejor pensión lo tomamos y me alegro que hayamos superado el debate respecto de la oportunidad o no de una reforma tributaria el año pasado había dudas hoy no las tenemos este es el momento nos corresponde por lo tanto en la política ponernos de acuerdo estamos disponibles con las manos abiertas para aquello que bueno esa conversación que se está dando ahí de hecho en la primera fila me alegro ojalá vaya en esa dirección ahora tenemos claro que el pacto fiscal es más que el aumento de la carga tributaria y en esto concuerdo que el desafío de disminuir la informalidad que es un suplicio en América Latina y que en Chile ha llegado a tasas también muy altas y seguramente hay mucho de lo informal que todavía no somos capaces de ver por lo tanto también este pacto debe ser certidumbre en el sentido amplio de la palabra reglas claras y reglas estables Chile se caracteriza en el mundo por esa virtud que no les quepa duda como gobierno tenemos la convicción de mantener en esto tenemos que hacer más eficiente también el gasto público saliendo de acá tenemos una reunión con Ricardo de hecho que se los voy a robar un ratito pero vamos a estar con Ricardo y con el Consejo de Modernización del Estado en donde vamos a hablar justamente también sobre esto sobre cómo hacemos más eficiente el gasto público estrategias para promover la inversión como ha hecho Invest Chile un tremendo trabajo el que ha hecho Invest Chile lo que ha hecho Corfo también generar nuevos empleos y ordenar la travesía que significa conseguir los permisos para invertir en Chile y poder planificar un proyecto por eso en el marco de la agenda de productividad durante el segundo semestre de 2023 que está a cargo de los ministros Grau y Marcel vamos a ingresar una reforma integral al sistema de tramitación de los permisos sectoriales porque estamos comprometidos en construir un Estado más ágil y más moderno que entregue certezas para la inversión ahora sabemos entonces y estamos de acuerdo que pacto fiscal no es sólo aumento de la carga tributaria pero es una realidad y en esto insisto que si no repartimos de mejor manera la riqueza no vamos a lograr saldar las deudas pendientes que tenemos como país con nuestra ciudadanía para que Chile avance todos tendremos que ceder en algo porque si nos quedamos como estamos ahora cada uno en su posición en que se podrá sentir tranquilo frente al espejo pero mal ante la sociedad con los problemas sociales económicos y de seguridad que viven millones de personas no vamos a progresar como país Ricardo por ejemplo nos contaba que partes no les gusta de la reforma tributaria escuchamos pero yo le pregunto ¿qué partes sí les gustan? ¿qué partes sí les gustan? para que podamos empujarla con también más fuerza y en qué parte estamos cediendo cada uno ustedes nos mencionaban por ejemplo el impuesto al patrimonio escuchamos yo les pregunto por ejemplo respecto a la necesidad de que en particular las personas con mayores ingresos contribuyan más al desarrollo de toda la nación ¿podemos llegar a un acuerdo encontrarnos en la mitad? yo tengo la convicción de que sí y por eso vamos a insistir que el ministro Marcel está liderando estos diálogos para poder retomar la reforma tributaria que necesitamos me voy a referir sucintamente pero es ineludible al tema de seguridad porque comparto con el presidente de la CPC que carabineros y nuestras policías en general no olvidemos a la PDI necesitan más recursos para poder enfrentar las nuevas formas delictuales necesitamos una policía con mayor dotación con mejor equipamiento con mejor preparación y un estado con más tecnología esto no solamente las policías aduanas tenemos que reconvertir la aduana tremendamente importante la directemar la alguna superintendencia tenemos mucho que evolucionar en esta materia pero en esa dirección es que luego de cuatro años en donde no hubo aumento presupuestario para carabineros nosotros lo incrementamos en un 4,4% además anunciamos hace pocas semanas la inyección de 1.500 millones de dólares adicionales para una agenda integral en seguridad que fortalezca por cierto nuestras policías pero que actúe también en lugares en donde no se habla tanto puede no ser tan popular en estos días pero es tremendamente importante la inversión en prevención en la recuperación de espacios públicos en el deporte en la cultura ambas sumas representan un aumento de un 40% en el presupuesto público para la materia de seguridad que está liderado por el ministerio del interior y sus tres subsecretarías desarrollo la subsecretaría del interior la subsecretaría de prevención del delito y la subsecretaría de desarrollo regional y además muchos otros ministerios que tienen que colaborar déjenme ponerles un ejemplo en esto hay quienes nos dicen que la solución al crimen en Santiago sería decretar estado de excepción en la región metropolitana yo digo que eso es una mala idea porque lo que tenemos que hacer es ocupar los espacios públicos no encerrarnos en nuestras casas tenemos que recuperarlos aumentar y garantizar las libertades de la gran mayoría de los ciudadanos que son honestos y trabajadores no restringirlas y para eso se requiere fortalecer con decisión a las policías sabiendo también cuáles son los límites al legítimo y exclusivo uso de la fuerza por parte del Estado pero también recuperar el espacio público ahí pienso por ejemplo el ministerio de transporte tiene que ser capaz de asegurar recorridos en las noches para que las noches no sean sinónimo de inseguridad el ministerio de cultura tiene que poder activar en diferentes espacios a las industrias culturales al arte que llena los barrios de nuestro país veo a la alcaldesa de la pintana que siempre la vi por ahí ahí está que siempre nos deleita con iniciativas de esas características entonces podemos hacerlo de manera distinta y no nos enfrentemos no nos quedemos pegados solamente en el enfrentamiento por la herramienta busquemos resultados escuchemos la evidencia cuando llegamos al gobierno carabineros tenía por diferentes motivos un 40% de vehículos detenidos por falta de repuesto una sostenida baja en sus postulaciones procedimientos que no lograban reunir pruebas eficaces conocimos el caso huracán lo que volvía estéril el esfuerzo contra los delincuentes protocolos que en algunas ocasiones derivaron en abusos a los derechos humanos y con una caída dramática en ese momento en su legitimidad como resultado de problemas de control financiero y operacional y si bien hoy es nuestra responsabilidad como gobierno y en esto no le vamos a hacer el quite la crisis de la policía venía de antes y no fue la crisis de la policía el resultado solo de excesos discursivos ni menos de que hayamos alzado la voz frente a las vulneraciones a los derechos humanos que se produjeron en el contexto del estallido social de lo cual no podría arrepentirme jamás en esto es importante estimados y estimadas compatriotas que seamos serios todos tenemos que mejorar y todos podemos hacer autocrítica pero hoy día el futuro es común y el estado de Chile viene siendo desbordado hace años por el flagelo de la inseguridad la delincuencia el narco y el crimen organizado estaba revisando un informe que el año 2001 en el gobierno del presidente Lagos se realizó por parte de un grupo de expertos que fue convocado por el entonces presidente para ver cómo enfrentábamos justamente el narco que en ese momento estaba avanzando y el retroceso del estado en esta materia tenemos que abordarlo con urgencia extrema si no somos capaces como estado de poner orden y paz el estado está contribuyendo a la violación de los derechos humanos de su población poniendo en riesgo la inversión y poniendo en riesgo el crecimiento en fin si no somos capaces de garantizar seguridad de nuestra propia población y por eso lo asumimos como prioridad las familias de carabineros necesitamos hechos y no palabras me escribió de manera desgarradora la viuda del carabinero Alex Salazar y quiero decirle a ella a toda la institución y a todo Chile que en eso estamos en hechos y no palabras como se ha confirmado en las últimas semanas como se ha confirmado en las últimas semanas cuando se trata del combate a la delincuencia y el respaldo a quienes lo enfrentan en el estado chileno no hay fisuras el crimen y la delincuencia tienen que saber que su principal adversario es un Chile unido no políticos peleando entre sí o lanzándose epítetos entre sí nuestra unidad estimados compatriotas es el arma más poderosa que tenemos frente al crimen por eso siempre tratan de dividirnos de corromper nuestras instituciones de sembrar la desconfianza si rechazamos sus provocaciones y actuamos en conjuntos sus días están contados y en esto hemos tomado el toro por las astas con la colaboración estrecha de carabineros la PDI y otras instituciones vinculadas a la materia de seguridad por ejemplo en el control de la frontera en las fuerzas armadas hemos aprobado leyes que dan más protección a las fuerzas del orden y tenemos una intensa agenda legislativa en esta materia con 27 proyectos priorizados que esperamos en diferentes plazos que esperamos poder concordar en su contenido con la oposición y no entrar en una guerra de trinchera no tiene sentido la delincuencia se disemina allí donde las defensas están bajas donde cunde la descalificación de las élites políticas y la división donde cada uno saca cuentas propias en lugar de comprometerse en soluciones que ciertamente no van a tener resultados inmediatos porque también debo decirles esta es una batalla larga la vamos a ganar pero es una batalla larga en la que tenemos que trabajar con unidad y la división es el combustible de la inseguridad sepamos que la unidad es su antídoto por esto les pido desde el fondo del alma y con mucha convicción la colaboración de todos en esta materia de todos los sectores políticos y del sector público con el sector privado para terminar hoy estimados estamos aquí en concordia discurs que reza el lema es el encuentro significa conexión en la divergencia la posibilidad de crear un todo más armónico a partir de dos cosas que son opuestas o que parecen opuestas es lo que yo espero porque no lo son parecen a veces es lo que yo espero de la relación entre el gobierno y la empresa en toda su variedad hoy tenemos la responsabilidad de dilenar juntos un camino que lleve a Chile al desarrollo donde los niños y niñas de nuestra patria de la calama golpeada del lonquimay olvidado del putre lejano de Puerto Williams recóndito de las comunas estigmatizadas puedan todos alcanzar el máximo de sus potencialidades en una sociedad que provee los mínimos necesarios que da un colchón común que protege el medio ambiente que cuida la democracia y la fortalece y se preocupa activamente por construir un futuro mejor para hacerlo necesitamos que Chile vuelva a crecer para crecer necesitamos volver a creer y necesitamos generar más empleos distribuir de manera más justa la riqueza de modo que el pueblo chileno pueda vivir dignamente y evitar un nuevo quiebre social en síntesis lo que estamos diciendo es certezas por certezas el sector privado demanda certidumbres para invertir el pueblo demanda certidumbres para vivir podemos encontrar perfectamente con la voluntad que aquí ha sido expresada un camino conjunto para lograr ese compromiso trabajemos juntos en este camino porque lo que hagamos o dejemos de hacer hoy va a ser determinante no solamente para 5 o 10 años sino seguramente para los próximos 50 o 100 los invito a que todos y me hago cargo partiendo por uno mismo partiendo por casa por el gobierno estemos a la altura de este tremendo desafío muchísimas gracias